Por fin, hoy es el día, he practicado años, estoy listo, una, dos, tres, arriba las manos hijos, esto es un asalto A perro, ¿estás viendo la marmota espacial? Abre cancha papá Uy, ¿pero qué pasó mis reyes? Espero se encuentren suculentos el día de hoy porque tenemos un video de estos acá deliciosos papá Que dices, madre mía, tío, ¿pero qué está pasando? El día de hoy daremos un recorrido en caballo por todos los pases de batalla que han existido en Fortnite Y analizaremos cuál es la mejor skin de nivel 100 que ha existido Es un video muy chingón, neta, quédense Y bueno, les voy a explicar cuál va a ser el sistema de evaluación y de puntos que vamos a seguir Están viendo ahora en pantalla esta tabla que evalúa cuatro cosas Primero, la skin, la mochila, la originalidad y la aceptación que tuvo frente a la comunidad esta skin Iremos viendo todas las skins nivel 100 de cada pase de batalla Y vamos a añadir un punto basados en cada una de estas categorías Entonces, si es una skin perfecta, tendría cuatro puntos Al final, la skin que resulte con más puntos ganará oficialmente Y si llega a haber empatados, lo vamos a resolver con una votación que hice en Instagram y en Twitter Así que vayan a seguirnos ahí en esas redes sociales, todos los links en la descripción Y ahora sí, sin más mamadas que decir, pues vamos a comenzar de una vez Porque si no, el calvo que están viendo ahí se enoja, ¿verdad que sí, papá? Primero skin de nivel 100 que salió El caballero negro Vamos a analizarla La skin en sí, yo la verdad es que le daba el punto Es tremenda, es negra, impone bastante Está muy, muy chida Y pues le damos el punto por la skin Siguiente, la mochila, también tenemos que darle el punto Porque, seamos honestos, la mochila de esta skin es una joya Un escudo, que de por sí los escudos ya demuestran poder y valor en Fortnite Y ahora el escudo negro es como el máximo escudo, ¿sabes? El poderoso Siguiente, la originalidad En sus tiempos, la verdad es que este fue un pase basado completamente en las cosas medievales Y los caballeros son un símbolo medieval Pero creo que la acción de hacer un caballero de color negro es algo muy, muy, muy original Porque pues obviamente estos no existían Entonces el caballero negro sería como el símbolo El líder de todos los caballeros Y creo que le damos el punto por originalidad De aceptación, claro que se lo damos La comunidad ama esta skin Todo el mundo la desea Entonces tenemos al caballero negro con un total de 4 puntos Y pasamos con la siguiente skin de nivel 100 Que es el Reaper, vaya, el John Wick antiguo La skin, en cuestiones de skin Yo creo que está bastante bien En estos tiempos en Fortnite Estamos acostumbrados a ver skins bastante sencillas De que celoso O sea, cosas como raras, ¿sabes? Pero llega este skin que es en serio una persona Ya ves, sea de traje, que da miedo Obviamente era un símil con John Wick Entonces la skin le damos el punto La mochila, pues no tiene mochila John Wick no tuvo mochila Entonces no le podemos dar el punto Cero completamente Originalidad Pues la verdad es que Es una skin basada en John Wick Al final, John Wick es un personaje que ya existe Es una buena idea, la verdad Obviamente hacer una skin así Pero original o original no es Entonces no le damos el punto Y aceptación, la comunidad sí Fue hermosa, la verdad Este skin todo el mundo la tenía Era de verdaderos mamadores Traer este skin de verdaderos mamadísimos Entonces la comunidad le gustó Entonces tenemos al Reaper con un total de 2 puntos Vamos con el Omega ahora Primeramente la skin se la damos Luego luego es una excelente skin De las primeras La primera nivel 100 obviamente Que tiene estos estilos progresivos Y la verdad es que se ve bastante potente ya el final Sobre todo con los colores y demás Había muchas maneras de personalizarla Entonces le damos el punto en skin Mochila, pues pasa lo mismo No hay mochila No existe la mochila No tiene, no se la podemos dar No hay más, ¿sabes? Originalidad Aquí es donde yo estoy dudando bastante La verdad es que es un skin que Es digamos una copia de la primera skin que salió Que se llama el Carburo Pero pues en versión malvada Y con más armadura Pero en realidad así muy original Que tú digas Pues no lo es Realmente es un transformer básico Estereotipado de malvado ¿Sabes? De los superhéroes Entonces la verdad no le damos originalidad Aceptación de la comunidad Sí, todos lo amamos Es un skin deliciosa la neta Y se lo damos 100% Entonces tenemos al Omega Con un total de 2 puntos Pasamos con el Ragnarok La skin La verdad, la verdad Yo sinceramente No se lo doy O sea, estábamos hablando ya Primero no tiene nada que ver Con la temática de verano Que estábamos viendo Esta especie de vikingo Como bien raro Es una skin gorda Te estorba bastante la pantalla Los cuernos estos Entonces no se la doy Y además sus estilos principales No son chidos Como los del Omega El primer estilo Que es un calvo ahí De color azul Que es esa mierda wey Está horrendo Entonces no le damos la skin Siguiente mochila Lamentablemente no tiene mochila Esta skin Entonces también no se la damos Originalidad La verdad es que Está bastante bien La primera vez que veíamos Un vikingo mamadísimo Con rayos al final Está muy chido eso Entonces es original Sí Y aceptación Pues sí Obviamente el Ragnarok Es una de las skins Clásicas de Fortnite Y se la damos Y tenemos al Ragnarok Con un total de 2 puntos Pasamos con el buen Lobuno Es el Lobazo Suculento La skin de una No se la damos Seamos honestos La skin es bastante mala Si es tu skin favorita Lo siento mucho Pero hay que hacer objetivos La skin A la gente no le gustó Casi nadie la usa Porque el Lobo Está como Como raquítico wey ¿No? O sea como que le dan De comer una manzana Al día El cabrón está De que se va a morir De anorexia o algo Entonces No le damos por la skin Mochila Esto sí Mis hermanazos Esta es la que sí Hay que darle 100% La mochila del Lobo Es una de las mochilas Más tryhards Clásicas y suculentas Todo Fortnite La clásica katana cruzada 10 de 10 Entonces se la damos Originalidad Vamos a ser honestos Es una buena skin Es original O sea Hablando en cuestiones de originalidad Creo que está muy bien Estábamos en la época De Halloween Y meten un hombre lobo Que pues va evolucionando De hombre a lobo O sea es perfecto Entonces originalidad Se lo damos Aceptación La comunidad Aquí Adiós O sea no hay que dárselo 100% A la comunidad No le gustó esta skin De hecho yo recuerdo Que fue la primera skin De nivel 100 Que la gente dijo Güey La cagaron aquí Si está un poco fea Seamos honestos Te digo que está medio raquítico Los estilos El Lobo se ve como mal hecho Como que está mal diseñado El último La última etapa Ya que es un Lobo Está mal diseñada Entonces No se la damos Y tenemos al Lobo Con un total de 2 puntos Siguiente Vamos con el Ice King De la temporada número 7 La skin Se la damos 100% Está tremenda La skin Súper mamadísima Se ve como algo tremendo Que impone La verdad Se ve como un verdadero rey Cabrón Como el dios de dioses Siguiente La mochila Tenemos esta capa Como doble Que recuerden que tiene Varios colores Está muy buena la mochila 100% La verdad Está deliciosa Creo que ahí Pues nadie va a discrepar Conmigo Está muy buena Originalidad También se lo vamos a dar Porque es la primera vez Que vemos realmente A un rey De todas las demás skins Digamos que él es El dios de todas las demás skins Es el dios que vive Hasta arriba De la montaña Más alta y grande De todo Fortnite Entonces es muy muy original Y la aceptación De la comunidad Pues obviamente Se la damos también Porque está tremenda La skin A todo el mundo le gustó Además tiene una historia De fondo Hubo un evento Con ese skin Entonces Un total de 4 puntos El Ice King La verdad Muy muy buena Siguiente Tenemos a La negra Oh no Oh no Esta negra Es de las skins Más criticadas De todo Fortnite Pero pues no es la peor Vamos a analizar Skin 0 Se la quitamos Es una mierda O sea La skin está buena Si se hubiera salido En la tienda A lo mejor varios Se la compraban Y a lo mejor Se hacía Trikan Pero primero fue gratis Para todos Y es la skin Nivel 100 De un pase bro Tiene que verse Mamalona Como el Ice King Esta no se ve Para nada O sea La skin del pirata Está mucho mejor Hubiera sido esa nivel 100 Y todo hubiera cambiado Skin no se lo damos Mochila Se lo vamos a dar Porque está buena Son estas alitas Como de balas Que tiene dos estilos En dorado Y en plata Entonces se lo damos Originalidad Pues nada Obviamente no tiene nada Que ver con la El ambiente De esta temporada Ni madres Así Se la sacaron del ano Ahí Vamos a poner una negra Cabrón Con patalones dorados A huevo A huevo que sí Yo digo que sí No es original Y la aceptación La gente la odió Esta es sin duda alguna La skin más odiada De todos los pases de batalla Entonces 0 Y tenemos a la negra Con un total de 1 punto Siguiente Tenemos al Vendetta La skin del pase de batalla Número 9 Este skin es una mamada En serio Skin no se la damos Es horrible O sea ni siquiera sé Que vergas es eso Es un robot Pero está feo No sé Como que no No tiene esencia No hay presencia Nadie se acuerda De este skin La mochila está buena La verdad Una pequeña capa Con una cosa en el centro Y tiene varios estilos Se lo damos en la mochila Originalidad 0 Completamente 0 O sea esto es una mamada De skin De aceptación Pues igual La gente la odió Yo hace siglos Que no veo a alguien Ponerse ese skin Porque es horrenda La gente Entonces Vendetta Lo tenemos con un punto Siguiente Tenemos al Ultima Knight La skin de la temporada X En skin se lo vamos a dar Porque está muy bonita La verdad Está muy bien hecha Mochila La verdad A mí no me gusta su mochila O sea la verdad Para escudos hay Todos los escudos Son mejores Es más yo podría Casi casi decir Que este es el peor escudo De todos Entonces no se lo damos Originalidad Pues la verdad Es que no es original Para nada original Mi hermanazo Porque pues ya existía Esta skin En el primer pase de batalla Entonces 0 originalidad Y aceptación Pues si A la gente le gustó Sobre todo aquellos Que no pudieron tener La primera skin Pues aceptan esta Con honor y orgullo Entonces tenemos Al Ultima Knight Con un total de 2 puntos Siguiente Tenemos al Fusión Esta skin es Ah No puedo creerlo En skin le damos 0 O sea Que es esto wey Que es esto O sea En serio Alguien explíqueme Que es Se supone que es un Wey Poderoso Con Poderes O sea No entiendo Mochila 0 También Esta buena La verdad No esta nada mal Pero ya existía antes Hay un skin Que a mi me gusta mucho Que se llama Fate Que tiene una mochila Que es literalmente La misma casi Y esta mucho mejor Originalidad 0 O sea Nadie sabe ni que es esto La verdad es que Esta temporada fue Muy muy lamentable No sabemos ni si hubo historia Ni que esta pasando Que carajos Hace este wey En la historia de Fortnite Que vergas es O sea Empieza por eso Que vergas es esta persona Nadie lo sabe Y aceptación Pues obviamente Horrible La verdad Nadie usa esta skin Fue irrelevante O sea Si lo piensas en serio Es la skin más irrelevante De todos los pasos de batalla Es como Ah Ok O sea Te juro que Tuve que investigar su nombre Porque no me acordaba De cual era Es horrible Entonces fusión Con un total de 0 puntos Y siguiente Tenemos Almaidas Elmidas La skin La verdad es que Esta tremenda Entonces Obviamente Le damos el punto Tremenda Tremenda Mochila La verdad No es muy buena Seamos honestos No es lo mejor Pero creo que Con este estilo dorado Que tiene Esta también ya De huevo Se lo damos Originalidad Creo que Lo más original De la skin De la skin De Midas No es la skin En sí Porque es una especie De John Wick Un hombre con traje normal Sin embargo Creo que la originalidad Recae en su poder Esto de que Todo lo que toca Lo hace oro Y que las armas Que toca son de oro Y demás Creo que esto es Una joyita Que sacó Fortnite Ahí debajo de la manga 10 de 10 Entonces se lo damos Y aceptación En la comunidad Obviamente Midas la verdad Que si está Teniendo Si está siendo Un eje central En la historia De Fortnite De esta temporada Está bastante bien A la gente le gusta La gente lo adora Entonces Un total De 4 puntos Tenemos a Midas Bien Ahora como pueden ver Tenemos un empate Entre 3 personas Por lo que iremos A la final Los finalistas Son el Caballero Negro El Ice King Y Midas En esta etapa final Veremos el conteo De votos Que hicimos en Twitter Y en mi Instagram Así que por eso Vayan a seguirnos Link en la descripción Y por decisión Unánime De mucha gente Que dio su opinión La mejor skin De nivel 100 De todos los pases De batalla Es Maidas Midas La skin De este pase De batalla Que estamos teniendo Actualmente Vamos a analizarlo Un poco La skin En si Está poderosa La verdad Un verdadero agente Se ve mamalón Incluso tiene Una cicatriz En el ojo De que sufrió algo Siguiente Tiene el poder De un dios Literalmente Que es Convertir todo En oro Cabrón O sea Ni pinche Jesucristo Jesucristo Lo convierte En vino Este güey En oro Cabrón Que prefieres Vino oro Pues obviamente Oro Entonces su poder Está super perrón Además tiene Estilos Que podemos escoger A mi personalmente El estilo blanco El estilo de fantasma Me parece una joya Joya Una persona Con un traje blanco Mamaloncísimo Ese güey llega A tu caja Así dice This guy enters your box What you do Güey Te vas a la mierda Porque ese crack Es un campeón Entonces mi hermanazo El ganador La mejor skin De todo nivel 100 De todo Fortnite El Midas El rey Midas Y nada amigos Espero este video Les haya gustado Ya se hizo muy largo Así que como bien dice Hasta la próxima ¡Suscríbete!